¡Suscríbete al canal! Casi 10 del segundo tiempo, lo que falta, no sé, puede ser anticipado, pero en mi ingenio no sé si puede marcarle la misma cantidad o superar la cantidad de goles que ahora mismo ya está consiguiendo la Liga. Nueve minutos de esta segunda parte, 54 del Comprovinso, los autores de los tantos, Adi, Arce y ahora Julio. Aparece 3 a 0, está robinando la pelota sobre la mitad del campo de juego, aparece Araujo, más bien el jugador Angulo, entregando por la banda derecha para Quintero. El jugador Angulo y Alzugaray para levantar el centro desde la punta izquierda, está entregado Luarrey que da miedo. Ahora sí va a partir la indicación del juez central, se arman las parejas sobre el área, hay un hombre sentido, es de la banda roja, está paralizado el fútbol. Sobre 13 minutos, 13 minutos de este compromiso, qué difícil. A Caicedo le va a dar algo, no sé en qué idioma incluso les debe estar ya llamando la atención, insultando porque lo veo todo el tiempo renegando, tampoco encuentro, no encuentran una salida para defender. El sector izquierdo está siendo lo más flojo con Marcelo Suárez y José Carabalí, y por ende no llegan estas jugadas de la Liga de Quito, con buenos remates, buenos toques. Un 4 a 0 ya sería la pirar, incluso jugando la vuelta en la Ciudad del Alto, y actualmente no es festejo, Algarabía en el Rodrigo Paz Delgado. Habrá alguna solución, veo la banda de su frente, tampoco veo la imagen de Caicedo, molesto, no sé si consigo mismo, porque tampoco él pone ese granito de arena que tal vez le hace falta para sacar adelante a sus compañeros. Más al contrario, creo que los hunde al recriminarles cada vez, una y otra vez, en los errores que están cometiendo. 3 a 0, resultado complicado ahora mismo, no sé, repito, no sé si pueda dar vuelta a este resultado que por el momento lo está clasificando al cuadro ecuatoriano, pero en Virgenio tengo mis duros, más que todo con el plantel, se ha desarmado el cuadro millonario.